Dice, dos silos conductores A y B rectilíneos indefinidos y paralelos se encuentran situados en el vacío, separados entre sí y 25 centímetros. Siempre antes de empezar pasarlo a la unidad del sistema internacional, porque he visto gente tirándose por la ventana. Y por ello circulan en sentidos opuestos corrientes de intensidad de 1 amperio y 2 amperios. Dice, calcula las fuerzas magnéticas y experimentan 2 metros de hilo de A debido a la presencia del otro conductor, indicando su sentido. Ojo, cuidado que te dicen 2 metros de A. ¿Por qué? ¿Cómo era la fórmula que vimos allá? ¿La tenía punta ahí o no? Era fuerza por unidad de longitud. Fuerza partido de distancia igual a... ¿Cuánto era? ¿Eh? ¿La tenía punta ahí o no? Era que no la tienen a punta ahí. Ah, menos mal. Partido 2 pi D, ¿no? Sí. ¿Dónde está? Pero vamos a ver, que no me vale de nada hacer la fórmula, ¿eh? Como yo no lo explique, me va a decir... Que pase otro. Ojo, cuidado. Esto es la distancia entre los dos conductores. ¿Vale? Esto les voy a llamar... Es que aquí viene... Como L. La longitud del conducto. ¿Vale? Y ahora, aquí lo explican. Y además lo explican muy bien. Y se realizamos un diagrama patatín, patatán. ¿Para dónde va la fuerza? ¿Para dónde va? ¿Qué me ha dicho? ¿De A sobre B o de B sobre A? Dice... Calcula... ¿Dos metros de hilo de A? ¿Para dónde va? ¿Para adentro? ¿Para adentro quién va? ¿Y entonces la fuerza para dónde va? Esto va para adentro. ¿Y la fuerza para dónde? ¿Dos corrientes paralelas del mismo sentido de A3 y tienen distintos signos, se repelen. Ya está. ¿Y la fuerza sería? ¿Mun cero cuánto era? ¿Cuatro pi? ¿Cómo era? ¿Cuatro pi por 10 menos 7? Se me olvida ahí. Me tengo que tomar una pastilla o algo. ¿Cuánto era muy sub cero? ¿Cuatro pi por 10 menos 7? Ah, entonces no se me olvida. Pero que es que se te olvide, sabes si se te olvida o no. Si no se te olvida... Y ahora este 2, que está dividiendo, lo paso aquí multiplicando. Porque es sobre 2 metros. ¿Vale? Y queda... ¿Dónde está la calculadora? Queda 12 ya. menos 6 no vendría mal pero nada mal establecer los ejes yo tengo esto tengo esto y tengo esto por ejemplo este es el x este es el y y este es el z este va a ser positivo positivo, positivo entonces beta iré en el positivo del y y f iría en el negativo del x para dejarlo bonito y la unidad luego te preguntan apartado b los puntos del plano que contienen los hilos a y b donde el campo magnético creado por ambos hilos es nulo vale donde es nulo donde da 0 donde da 0 si, pero donde se nulo vamos a ver puede ser puede ser o en el punto medio o por la derecha o por la izquierda pero en el punto medio en el punto medio en un punto de en medio da igual como razono yo donde para donde van que si fuera aquí no, pero también tienes que tener en cuenta para donde van si esta iría para acá ¿no? también la beta para donde iría la beta esta dice dice que lo han llamado pq y r y dice leo dice representado en el punto q entre ambos conductores no se puede anular ya que ambos campos tienen el mismo sentido para donde iría beta aquí esta iría para acá ¿no? y esta para donde iría para acá también ahí se suman ahí no se puede anular dice los puntos p y r fuera de la zona entre ambos conductores se pueden anular por tener sentidos opuestos pero como la corriente b tiene mayor valor que la a en el punto r el valor de bb dice pero como la corriente b tiene mayor valor que la a en el punto r que es este el valor de bb será siempre mayor que b a y no se anulará porque solamente es posible en el punto p esto al estar más distancia de este el valor va a ser menor siempre el valor de este campo va a ser menos que el de este que estamos cerca ¿vale? pues aquí no puede ser tiene que ser aquí ¿y qué tengo que hacer para saber puntos? pues usar la fórmula nada más ¿no? ¿cómo es la fórmula? del campo el campo el campo ¿era eso o no? entonces la suma de los dos me tiene que dar cero es decir el campo de este ¿qué sería? donde des la distancia pues eso tiene que ser igual a 0.25 ¿vale? y de ahí despeja y da casualmente también 0.25 claro tiene que estar para que esta que va a leer doble afecte igual que esta tiene que estar doble de distancia ¿vale? os saco algunos os voy a meter en la página de todos los que podáis ¿vale?